Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y si, como veis, me veis de nuevo con la bata, que es porque hoy es un día muy especial Hoy tenéis en el canal un vídeo con 8 y con Zelen bastante epicardo En este caso fue de un directo que hicimos ayer en el que jugamos a Rainbow Six Age ¿Por qué? Porque tenemos el Free Weekend, que estará disponible del 5 al 8 de Marzo Así que si queréis descargaros el juego totalmente gratis, tenéis abajo el enlace Además, para todas aquellas personas que quieran comprar el juego, si es que no lo tienen ya Que muy mal hecho si no lo tienes, aún así te perdono y te digo que abajo tienes el juego a 8€ Te dejo también el enlace, como veis, abajo en la descripción Y por último deciros que tenéis la mejor competición nacional, también abajo en la descripción Ya sabéis que estos links apoyan en este caso al canal, me apoyan a mí Y hacen posible que conozca a personas tan buenas como 8 y Zelen Que gracias en este caso a Ubisoft, pude conocerlos en persona y decir que son unos buenazos Así que mi gente, ahora sí que sí, espero que os guste muchísimo este vídeo Porque es bastante tocho, fue lo dicho un breve resumen de lo que se vio ayer en directo Decir que cada vez que juego con estas personas gazos me parto el culo Así que espero que vosotros también os divirtáis Un placer, un buen SLC, a ver si llegamos a ese reto de 5.000 likes Para más vídeos, contenidos y cositas relacionados con este gran mundo de Rainbow Siege En fin gente, un placer, vamos con el videito Bueno tengo que decir que 8 es una máquina de matar, vale, en Rainbow Six De hecho en todos los gameplays que viste y tal, era el jugando, vale, solo que yo puse la cara No sé, siempre estoy con el humor en plan, no, que no sé qué, que me ha matado Pero no, 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 está controlado Siempre, siempre Mete unos flicks No, hombre, escucha, en verdad, ahora en serio Jugando otro juego que no es Ubisoft, vale, tengo que decir que con la WP la verdad que flipa Es que no te he controlado la WP de Rainbow Sí, sí Y tú 8 El buen 8 El buen, todo junto supongo, ¿no? Sí, y yo juraría que nunca me puse ese nombre Creo que me lo puso directamente a Ubisoft Yo juraría que ya no me puse ese nombre Es que no me suena No me pega ni ponerme el buen 8 Hemos visto que 8 le ha dado bastante a R6 Nivel 12 Vale, ¿tienes todos los personajes 8? Más o menos, ¿eh? No sé No sé ni qué estáis viendo, Julio, muchos colores Vale Vale, ¿qué he hecho primero, que es el máquina? Vale, eso es un francotirador Vale, vale Sí, ese es el temático, ¿vale? Cabira en punto, muy bien Valkiria también en punto Yo te subo, ahora me lo que tú controlas Me das conciente Si te disparo, me echas, ¿no? Sí, sí, te echan, sí Pero un disparito en la ingle, ¿no? No, 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 que quiero... Se lo he explicado, se lo he explicado ¿La has matado? Vale Vale, toma, perro Mira cómo ha muerto, Pisto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto A ver, te sucito Lo he visto otro en la habitación A no ser que sea en su cristo Entra y sube por este sitio Ahí está, vale Le pegas y te pones a apuntar Vale, te he dicho Apunta tú, apunta tú Apunta tú, ¿vale? Vale, vale Tengo, tengo, tengo Está controlado Pero tú ahí, ¿vale? Ahí en principio te quedas delante de la ventana Vale Vale, tienes uno justo delante Lo he matado Creo que lo he matado Creo que lo he tumbado, ¿eh? Lo voy a rematar, lo voy a rematar Con un tiro Ten cuidado, no te maten luego al Blame, hay que parir Ah, pues no, ¿eh? Le he tocado, pero no lo he matado Ah, me he dado cuenta Vale, uno Te lo he dado ¡Eh, chau, 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 chau! Ahora sí, ahora sí Acaba con él Vale, recarga Y ponte a la derecha Caramelo, no digo nada Pero has vuelto a morir el primero, ¿eh? Caramelo Se lo he matado Incasualmente me ha matado a alguien muerto Yo pensaba que lo había matado, tío Pero no lo he tomado Me ha suenado muy raro, la verdad Digo, ¿ha pegado un tiro y lo ha amarrado? Digo O sea, además ha dicho ¿Un tiro? ¿En serio? ¿What tiro? Es que es en el corazón, tío Tiene una cantidad de opciones Para elegir brutales Sí No reforzáis aquí, ¿vale? Confía en mí, confía en mí Que no, que no No reforzáis aquí Esta pared también Vamos a tapar Quítame la puta mierda Esta aquí está en serio Eh, claro Tápame, tápamelo Yo protejo A, yo protejo A No vengáis Tengo que hacer cosas útiles, cabrón Tápame el nivel, hijo de puta Yo protejo A Ey, ¿esto? Ya lo tapo yo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no, no Eh, eh, está tipando por aquí Lo ha matado el gato Lo ha matado Eh, eh, tenemos un escudo Hay otro, entra otro por ahí Pero deja de subir Has matado tú, cabrón Ah, si se está incisionado Sí, F5 Sí, decís que sí He pegado un par de tiros Para entrar al escudo Y saque el cabolo, el cabrón Vale, buena planta Lo tienes, compañero, lo tienes Gracias, chico Gracias Vigila ahí, caramelo Yo creo que te va a entrar, eh Ojo, ojo Tienes que escuchar los pasos, eh No, no, me voy a acercar al micro Me estaba asustando, tío Buena Vale, queda el de arriba Último Sí Bueno, caramelo Estaba bajando por cocina, creo Eh, el lobby no lo veo Eh, caramelo está buscando pixel Eh, lo encuentra, no lo encuentra Se ha perdido Lo tiene, no, lo tiene Sabe dónde mira No está mirando por mirar Está en lobby La verdad es que es súper cómodo Y lo mata Y lo mata, y lo mata Que venía Como caster en directo, la verdad Voy casteando Buena, buena, buena Bueno, ya está Ya está, muy fácil este juego, en verdad Es muy fácil Sí, por eso tenéis abajo los enlaces Para poder comprarlo O probarlo gratis, ¿vale? Mira qué bonita me es Hay que aprovechar, hay que aprovechar Para lanzar las cosas ¿Cómo se nota el free weekend? Que entramos instantáneo, eh Ya veis No digas eso, siempre se encuentra rápido Siempre Vaya, mira Me ha graciaado el juego Eso te pasa por hablar Nada, ya voy ¿No ha pasado? Nada, que excelente Dios, por bocas Es la que ha cerrado el juego Ha dicho Kirsa Mira que jaja No sé qué xd Y ha dicho mi juego Pues adiós Vale, nos salimos si queréis Y volvemos a empezar de nuevo Sí, sí, sí Vale, así dejamos que los demás Ganen una partida En que sea, ¿vale? Ahí Espérate Salí a menú Me va a bajar el elo, eh Me baja el elo Me está jodiendo el elo, eh Me está jodiendo el elo Estoy para diamante 3 Por lo menos Estoy aquí Con la cuenta de Smurf SamuroRojo20 Dice ¿Solo el Free Weekend? Sí Solo el Free Weekend Weekend significa Fin de semana Free gratis Así que ¿qué esperas? Fin de semana es gratis El Rainbow Que sigas preguntando SamuroRojo dice ¿Solo en PC? Ah, pues no lo sé Solo en PC, ¿no? Ahí me has pillado No, en todas las plataformas Every platform, every fucking platform Todas las plataformas Everyone Si vas preguntando, Samuel Rojo, te baneo Bueno, yo no, pero aconsejo que te baneen Pero alguien que conozca Que yo no puedo Tienes una puerta, vale, en principio puedes entrar, vale Ojito a punto, a la puerta de frente Vale, tienes a dos, vas a pillar a dos de lateral Vale, tienes una de espalda, dale pita, dale Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Escalera Caramelo, encima tuya Estoy en suelo, estoy en suelo ¿Puedes sobrevivir? Eh, si Por eso aguanto la herida Ahí, grande, grande Grande Y me mata también otra vez Yle, hijo puta,�� se gira No, no, no Jajajajaja Rifazu, chueca No, Rifazu no Terrible Rifazu Ace Que bonito Si, se ha hecho el Ace ¿Has matado a todos? Muy bien, ¿no? Con el martillo ¿Me ha encantado? ¿Qué ha pasado? Caramelo no va Punta, punta Nos mata Caramelo Caramelo, separadores Es que eran todos los de siempre, ¿sabes? Yo me creo que Voy yo, tío Cabrón, prevísame Vale, he roto las cosas Vale, el Giri tiene uno a la derecha Vale, vas adentro A la derecha Donde está el ex Que buena, Candyman, joder Dios mío Muy buena Disparando ya, pues se partan las manos Esto bien, la cabeza bien, las manos Píllate el rojo arriba a la derecha Tiene así como un ancla hacia abajo No, eso no lo tengo Vale Pues el del rayito para abajo Amarillo La fila, el tercero Tampoco lo tengo Joder, chacho, no tiene uno Es que me está diciendo los que no tengo, casualmente Dime cuál tiene Eh, a ver Ninguno Kevin pregunta Caramelo, ¿cuándo sale la nueva operación? Eh, no se sabe, compañero Pero Está tan lento ahí al Twitter Haber estudiado, Kevin O el 10 o el 11 de marzo, ¿vale? Puede ser 10 10 o el 11 de marzo, vale ¿Has escuchado Kevin o no, cabrón? Pero por filtración y cositas así, ¿vale? De zona más No filtres, no filtres Ya, la verdad No es buen día para filtrar clasado No es buen día, no Vale, a la derecha tienes a Pulse, ¿vale? Metimos en el gimnasio A Pulse Vale, 8, dale, dale al botón Vale, me he cargado, me he cargado a cosas Todas cosas del punto, por lo que te lo ves Hostia, me he volado tú Toma, me he cargado a uno Bueno, bueno, bueno Vale, dale al botón 8 si quieres Al del medio ¿Qué botón? Te atrapa en el Serax El Serax, sí ¿No? Sí, sí Al final es la meta del juego Vale, ahora sí, dale Al botón del medio Ahí está, se ve donde está, ¿vale? Baño, 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 último Vale, y cuando se recargue le das otra vez, ¿vale? Asoma, hijo de puta Tengo 100 balas Mira, cabrón, con esa pistola ¡Pedazo de kill, cabrón! ¡Ataca, ataca, ataca! Bueno, pues no Yo estoy en la escalera No sé si tiene sentido Sí, sí, sí Mira, de hecho, si te vas a quedar ahí Te pongo estos alambres de aquí a vos, ¿vale? Vale, cuando alguien entre Lo escuche primero Si te quieres quedar ahí pillando un pixel y tal Perfecto O esperando a que suenen los alambres Y etc Grande 8 Pues sí, escucha las pasos Vale, al 5 te quitas el teléfono, ¿vale? Pulsado Si no te quieres quitar, pasa el tiempo Bueno Cortado, que va bien ¡Oh! Nice wallhack 8, te acaban de... Perdona Ahí está jugando su propio juego Sal, 8 Sí, sí Sí, sal, sal, que es tuyo Vale, sal, venga, venga Venga, salimos todos Sal, venga, me cago, me cago Dios, que se salió ¡Toma! Hay salido para entrar por la otra ventana En serio Buena partida, chavales So easy So easy Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Salid todos por calle Le dais a 7 Y le ponéis en calle, ¿vale? Vale Vale, excelente No, no Tarde De hecho, dale ya, dale ya Vale Esto Llamo Vale, dos muertos Coño Vaya, wallhack ¿Caís dentro también? Vale ¡Aportarse que llego con la cámara! Vale, dale si quieres ¿Estás llamando? Sí, sí Vale, cuando yo os diga Entráis a tope, ¿vale? 3, 2, 1 Vale Entráis a tope Vale, entra, entra, entra ¿Pero por dónde? Vale, uno engaño Buenísima ¿Otro más? Regaísimo Cabrón ¿Qué cabrón el puto Zelen, tío? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te meto la pipa en la cara, eh? ¡Tonto! ¿Ahora qué? ¡No puede salir! ¡Hijo de pepe! Soy un piombo Vale, en cuanto pere Le das otra vez, ¿vale? 8 a la habilidad Cuidado por iglesia que había uno, ¿vale? No sé Perfecto Uno más arriba, ¿vale? Contigo, Emo Vale, tengo uno conmigo abajo ¿Cómo me están detectando el tiempo? Cámaras de Valkiria Buenísima Muy fácil Muy fácil Muy fácil, muy fácil Último conmigo Vale, último abajo, ¿vale? Está abajo, está abajo Sin problema Mira, si te quieres cargar Ahí está, a tope Va, va, va Dispara ahí Una, dos, tres ¡Muy fácil! ¡Oh! ¡Muy fácil! Qué fácil este juego, eh, la verdad La próxima vez que nos invito a visar más Y a ver a 8, tú En vez de a... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!